Estamos con José González en contacto, él es director jurídico del Gobierno Municipal de La Paz. Se ha presentado un caso en los últimos días en el Gobierno Municipal. Una secretaria, la Secretaria de Desarrollo Económico Local, acusa a un concejal, al concejal Pierre Chahín, vamos a buscar también la contraparte después de esta entrevista con Pierre Chahín, de acoso político, de acoso político, y el caso incluso ha llegado a una unidad de la Alcaldía Municipal para intentar, digamos, ayudar a la secretaria y así evitar de que se repitan estos hechos. Pero de esto nos va a explicar José González. José, buen día. Le saluda Rubén Atawichi. ¿Cómo está? Bueno, un gusto saludarte a todos los que nos escuchan y nos ven por todas las plataformas que se transmite el programa. Para empezar, quería manifestarte que voy a tratar de ser muy puntual y tal vez no voy a ser muy preciso en los detalles del caso porque se trata de un supuesto delito por violencia de género, un acoso contra la mujer, y entendiendo las restricciones que también tiene la Ley 348 respecto de evitar la revictimización de la supuesta víctima, vamos a tratar de tomar generalidades en el caso. Sin embargo, de ellos, voy a pasar a explicar porque también es un respeto por la persona, por la mujer que está en estado de vulnerabilidad. Pero sí, efectivamente, la Secretaría de Desarrollo Económico, en el marco de lo que establece la Ley 348, más conocida como de violencia contra la mujer, pero que tiene otro nombre más largo, ha acudido a un centro, al Servicio Legal Integral Municipal, conforme establece la Ley 348, a presentar una denuncia porque ella se sentía hostigada, se sentía acosada por el ciudadano referido. Es así que el SLIM, el Servicio Legal Integral Municipal, ha elevado un informe, y una vez teniendo los resultados contundentes de esta pericia psicológica, ha decidido presentar una denuncia a instancias del SLIM y de la supuesta víctima en contra del concejal Pierre Chahín Juana, la misma que ha sido admitida, entendemos por qué es contundente el informe que se ha emitido y los hallazgos que se han tenido y la afectación que tiene esta ciudadana que ejerce el cargo de Servidora Pública y de Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, y ha dispuesto también que en el mismo marco de la Ley 348 y del Código de Procedimiento Penal y Código Penal, las medidas de protección que van a ser notificadas a este ciudadano para que no se acerque, no la hostigue ni a ella ni a su entorno familiar, ni se acerque a los lugares que ella tiene concurrencia, ni a su lugar de trabajo, para precisamente buscar la protección de esta persona. En este momento, abogado, estamos ya en conexión con Radio Monumental, La Paz 105.1 FM, Cochabamba 100.0, Guarnes en el Norte Integrado de Santa Cruz 102.6. Este caso está en el Slim, ¿va a considerar el alcalde la posibilidad de presentar una denuncia ya penal contra el concejal Pierre Chahín? ¿Ha considerado eso el departamento jurídico? Nosotros ya el día de ayer nos hemos apersonado en compatrocinio, habiendo tomado conocimiento de la denuncia presentada por el Servicio Legal Integral Municipal, tomando en cuenta que además que en ejercicio de las funciones esta secretaria ha sido víctima o ha sido víctima de este acoso político, ya nos hemos apersonado, hemos tomado conocimiento, vamos a dar impulso al proceso, nos vamos a, si es pertinente, constituir en parte, evidentemente la vamos a asesorar y la vamos a patrocinar, porque son otras funcionarias, así como lo hacemos con todos aquellos servidores públicos de la alcaldía que en ejercicio de sus funciones son perseguidos o tienen que perseguir penalmente por el propio ejercicio de sus funciones, lo vamos a hacer. Como te decía Rubén, nosotros ya tomando conocimiento vamos a también pedir la declaración testifical de algunas personas, porque habiendo ya tomado conocimiento de la denuncia, hemos podido establecer y evidenciar que este concejal ha propiciado encuentros con la Secretaría de Desarrollo Económico sin su autorización precisamente para ejercer este tipo de hostigamiento y de acoso político. La verdad, hemos revisado la denuncia y hay suficientes elementos como para tener este proceso penal y llegar a las últimas instancias. ¿Cómo se traduce esto, el acoso político? ¿Qué acciones concretas propició el concejal Chayín? De lo que hemos visto de la denuncia, ha habido un hostigamiento claro por parte de él para instruir, para permitir realizar acciones u omitir acciones propias del cargo de la Servidora Pública Secretaria de Desarrollo Económico Mónica Chukimia. Estamos evaluando la posibilidad de solicitarle ampliación porque así lo ha pedido en una primera instancia, también por el delito de violencia política que tiene una pena con mayores años de privativa de libertad. se van a evaluar exactamente cómo se adecua su conducta a estos tipos de penales, pero se está evaluando la posibilidad de que se solicite la ampliación por este tipo de penal. Abogado, si me permite, ¿son recurrentes estos casos en la alcaldía? ¿Cómo atiende su departamento este tipo de denuncias? Pues, en realidad nosotros como dirección jurídica no vemos este tipo de denuncias particularmente ya que existe una instancia que es la Defensoría a través del Servicio Legal Integral Municipal. Sin embargo, en este particular caso, debido a que es una secretaria y que es parte del Ejecutivo Municipal y es una funcionaria pública, tenemos que tomar nosotros cartas en el asunto y formar parte del caso. definitivamente nos extraña y nos causa preocupación de sobremanera este tipo de actitudes por parte de un concejal de la bancada del Movimiento del Socialismo porque no está ejerciendo sus funciones en el marco de sus propios reglamentos, ¿no? Hace llamadas, manda mensajes directamente a secretarios, hay canales establecidos en el municipio, hay un reglamento interno, hay una ley de fiscalización que el propio la propia bancada del MAS de oficio ha promulgado, entonces, irrumpir y no cumplir con estos mecanismos pues nos genera preocupación porque ya se están sobreponiendo a funciones propias del Ejecutivo, están soslayando los procedimientos, los canales respectivos, la presidencia del Consejo, remitirse directamente al alcalde porque somos órganos diferentes, entonces, te reitero, Rubén, nos causa mucha preocupación, nosotros vamos a ser incisivos en el caso y les vamos a hacer conocer también los detalles en lo que se pueda, te reitero, precisamente para evitar la revictimización, pero reitero, el informe emitido por la pericia psicológica es contundente con respecto a este caso. claro, y a nosotros nos llama la atención y obviamente obramos en esa misma línea, no vamos a tolerar que factores ajenos puedan vulnerar los derechos de las mujeres, puedan propiciar violencia contra ellas, acoso político contra ellas, así que la razón en su línea editorial siempre se ha planteado esa lucha contra este flagelo y no podía estar indiferente ante este caso, por más que sea altamente político en el gobierno municipal. Le preguntaba esto de los casos, abogado, porque también hubo dos casos anteriores, no sé si su departamento jurídico conoció, de la destitución de dos subalcaldesas quienes precisamente denunciaron también acoso político en el seno del gobierno municipal, ¿supo de esta denuncia? Claro que sí, la conocemos, por las propias funciones que yo ejerzo y por las propias funciones de la dirección jurídica que conocemos estos casos y en el marco de lo que tú estableces con mucho respeto a las supuestas víctimas, también nosotros hay que marcar dos grandes, pero muy grandes diferencias en este aspecto. Primero que las subalcaldesas referidas serán, al igual que la secretaria, funcionarias de libre nombramiento, pero de dependencia directa del alcalde municipal, es decir, que el alcalde podría decidir sobre el ejercicio de sus funciones, darles instrucciones o en definitiva desvincularlas de manera directa porque no existe ningún procedimiento para aquello más que la voluntad de la máxima autoridad que las ha designado. Caso totalmente y abismal diferente a este ya que la secretaria no depende del consejo, no depende del legislativo y no tiene una relación directa con el concejal Chahín. Además que la denuncia de acoso que han presentado las subalcaldesas ha sido pues como una reacción inmediata a su desvinculación. Nosotros no vamos a establecer presunciones, pero entendemos que ha sido como una vendetta, una suerte de vendetta o una venganza precisamente por haber sido desvinculadas de su cargo. Además que habían presunciones de hechos de corrupción, el alcalde ha establecido una línea directa de lucha contra la corrupción que no va a tolerar, todavía están en investigaciones algunos casos, pero para evitar cualquier susceptibilidad ha sido prescindible del servicio de estas funcionarias. Es en ese marco que se ha manejado este tema. Que reitero y resalto, es totalmente diferente al caso en cuestión ya que no existe un vínculo laboral directo con el concejal y no existe un grado de subordinación. Por lo tanto, se deben respetar canales y ya que exista este tipo de hostigamiento propiciar encuentros extraoficiales para generar hostigamiento, hacer repetidas e insistentes llamadas telefónicas, mensajes y todo lo que está en la denuncia pues ha generado este caso y esta situación de acoso político. Sí, para tener contexto con nuestras audiencias en Radio Monumental y La Razón Radio estábamos hablando con el abogado de las ex subalcaldesas Centro, Jacqueline Chavarría y de Mallaza Sheila Dávalos quienes precisamente una vez destituidas han denunciado acoso político contra el alcalde Iván Arias. Marco. Director, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Retomando el tema del concejal Chayín, ¿a qué atribuye usted ese accionar que nos ha estado mencionando? Buen día, Marco. Yo creo que a partir de las investigaciones se va a establecer el móvil porque evidentemente debe haber un móvil. Se va a justificar seguramente y dentro de las investigaciones presentará sus descargos pero obviamente el movimiento socialismo nosotros le decimos algunos la bancada del mal porque no todo la bancada del más tiene estas actitudes tan desproporcionadas tiene esa intención de no haber a pesar de no haber ganado las elecciones tratar de alguna manera hacer funciones ejecutivas imponer al ejecutivo funciones tratar de instruir confunden por ejemplo lo que es un presupuesto reformulado que es algo exclusivo del ejecutivo y que solamente tienen que aprobar los del ente legislativo o sea confunden su facultad fiscalizadora con las facultades ejecutivas que tiene el órgano precisamente ejecutivo entonces no sé si es bien realmente es difícil entender cuáles son los móviles pero de que existe un móvil y que las investigaciones van a establecer cuáles son los móviles vamos a saber y lo vamos a decir en su momento muy bien le agradecemos abogado José González director jurídico del gobierno municipal de La Paz por el tiempo que ha tenido con nosotros de contarnos un un caso muy lamentable que ocurre en el gobierno municipal entre un concejal y una secretaria denuncia de acoso político gracias abogado a ustedes las gracias que tengan muy buen día un abrazo para todos un abrazo si es un caso muy complicado no son usuales las denuncias de acoso político y si es que hay los medios de comunicación tenemos la obligación de visibilizarlos tratar de confrontarlos y obviamente con argumentos con pruebas y en este caso tan delicado también amerita la contraparte de acoso y y y y y